Bueno, tengo que comunicar esto a 9 y media de la mañana, a esta hora es 10.56. 9 y media de la mañana, el sistema del teléfono me dijo que tenía una actualización. Esta actualización mayormente dura mucho, 5 minutos. Y se instala, tiene un proceso, tiene una línea que va corriendo por arriba de la pantalla y va señalando el tiempo que transcurre. Total, yo estaba esperando y me dieron las 5 para las 11. Y hasta ahora, ¿no? Y recién terminó, son 5 para las 11, 10.56. Y esperé todo ese tiempo y el señor dijo que han retrasado el proceso de actualización en el teléfono. A hora y media, desde las 9 y media hasta las 11 de la mañana casi. Y esto porque el señor dijo yo, mientras yo me fui al baño a ver si hacía lo que tenía que hacer para ir avanzando en esto. Y como tengo los baños de frente, pero cerraron los baños, los tres baños. Ya, y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces el señor dice que falta poco tiempo. El corto tiempo, el corto tiempo que falta, lo que resta de ese tiempo, hay un momento en que el señor los va a sujetar. Esa fue la palabra que el señor dijo, sujetar. Me envió imágenes de cómo, de quiénes son. Bueno, bueno, son todos. Ya, y el ingreso al cuarto, y en todo caso afuera. Esto ya no es como antes. Las advertencias de antes eran así como ahora. Pero dice el señor que el tiempo ya está por finalizar. Así aclaró el tema el señor. No, no se descuiden porque el momento que tiene que suceder, si es acá o es afuera, va a suceder ya. Y eso lo dijo el señor. Eso es lo que tiene que suceder antes del final. El señor los va a sujetar. Esa fue la palabra que yo escuché. Sujetar. Y esto es lo que me ha demorado 11 de la mañana. Voy a ver, no tengo mucho para ahora, será un dólar y cincuenta de botellas. Y bueno, voy a apurarme en hacer eso y 11 de la mañana. Y les comunico ya el reloj. Vamos a ver si está el reloj. Porque lo he estado cambiando de lugar. Y ya no sé si está por acá o lo dejé en las cosas que tengo yo. Bueno, en otra chaqueta que salgo a trabajar. Pero bueno, si es que no está, ya ustedes saben que son las 11 de la mañana. Así, lo dejé en el otro lado. Bueno, yo recibo las imágenes, pero me hacen dudar, pues. Y esta duda crea esta con esta situación que se presenta ahora. Bueno, 5 para las 11. Bueno, esperemos ese momento, dijo el señor, que lo va a sujetar. ¿Qué les parece? Es bueno, ¿no? Aunque ellos pasen, no quieren apagar el aire concesionado. Está funcionando y esto ya se está friando mucho más. Porque el aire no circula cuando... Y afuera está frío. Afuera está frío. Hoy empezó a llorar. Bueno, ahumedecido el piso, ¿no? No está lloviendo. Pero así está de frío, pues. Está en todo. Ah, sí, lo ahumedecido, pues. Ahumedecido el piso. Ahumedecido el piso. Bueno, pero yo les comento ya. A 11 de la mañana tengo que salir. Y ya continúo con mi trabajo y les comunico. A ver qué sucede, ¿no? Esperemos las cosas buenas que el señor va a hacer. Les comunico.